Gracias por acompañarnos en esta tarde para inaugurar la sala museográfica dedicada a nuestra lucecita Benítez. No solo para honrar su trayectoria, sino para agradecerle que le haya dado voz a esta bendita tierra. Y más que nada para asegurar que hoy, mañana y siempre nuestro pueblo escuche esa voz y recuerde el clamor de justicia, de alabanza, de esperanza, de paz y de amor. Por ello es importante preservar y promulgar una trayectoria musical impregnada con un gran significado para enseñar a las nuevas generaciones el respeto a la patria y a su gente. Evidentemente una sala museográfica no es suficiente, es una humilde representación. Pero tengo la certeza de que será inspiradora para que caminemos con paso firme hacia la construcción de un mejor país, un país de paz. Y quiera Dios que en cada rincón de esta tierra se honre y atesore esa voz, que comprendamos la magnitud del significado de Génesis. De que al fin y al cabo, todo lo que necesitamos y lo único que quedará es el amor. Gracias Lucecita por darle voz a nuestra tierra. Gracias a nuestro pueblo por escuchar su voz. Esa voz extraordinaria, amorosa. Amorosa. Había una actitud egoistémica de decir, ¿cómo tú quieres que te recuerde el pueblo? Quisiera que hubiese un lugar donde el que quiera recordarme pueda estar, pueda ir, pueda encontrarse conmigo. Nada más, un rincón, porque no quería ser olvidada nunca. Y sin egoísmo personal, solamente que no quería que el país me olvidara. Y ese rinconcito va a ser que nunca me olviden. Y doy las gracias. Gracias por todo. Gracias por no olvidarme. Soy Dios mi r mogul. ¡Y se va a aceptar! ¡Amorosa! ¡Gracias! ¡Gracias!